Si únicamente tu plataforma es Instagram y subes una foto al día de tu cara, no estás aportando nada a la vida de la gente más allá de que... Yo lo hago mucho, yo lo reconozco, yo subo fotos de mi cara constantemente. ¿Qué necesidad detectaste en el mercado para decir voy a coger mi canal y convertirlo en un medio de comunicación? Bueno, yo veía que en el mercado no estaban terminando de entendernos a nosotros como influencers. O sea, había agencias de publicidad más tradicionales, luego algunas que venían de ahí e intentaban adaptarse a digital. Y no terminaban de entendernos del todo. Y dentro de mi círculo de amigos, que somos todos más o menos youtubers, había un descontento general con la manera en la que se estaba trabajando entre clientes y agencia. Y además, se sumaba que yo soy muy inquieto y si llevo mucho tiempo en una misma cosa, necesito pasar a otra. Y en el canal llevaba ya seis años. Así que dije, vale, pues si creo saber hacer como me gustaría que me tratasen a mí como influencer dentro del mundo de las agencias, voy a hacerlo yo mismo. Hubo una casualidad trabajando con otra agencia que dio pie a como la chispa para crearla, la aproveché y creé la agencia. ¿Pero cómo fue? O sea, ¿la casualidad que ha sido con una agencia? La casualidad fue, nos llevó una agencia a un festival de música en Galicia. Y nos dijeron que no había nada de presupuesto y nosotros era verano y dijimos, bueno, pues, iba con un amigo, dije, vale, nos parece bien, vamos, aunque haya que poner publicaciones, no haya presupuesto, nos lo pasamos bien, súper guay. Y coincidimos en el viaje con el cliente que había contratado a la agencia. Y el cliente nos dijo, ojo, salís caros, ¿eh? Y fue como, ¿eh? Pero sí, no estamos ganando nada. Y parece ser que la agencia intermedia se estaba quedando toda la pasta. Entonces yo ahí dije, pues tengo una agencia. No la tenía. Dice, pues tengo una agencia, porque vi oportunidad de, van a cargarse esta agencia, puede entrar la mía. Y lo dije un poco de locuras. Yo tenía la idea en la cabeza hace tiempo, pero fue como, venga, lo lanzo. Y ya, en decirlo, me obligó a tener que crearla, entre comillas, para poder empezar a trabajar con el cliente, que ahora es cliente nuestro. ¿El cliente se enteró alguna vez esta mentira? ¿O no? Sí, sí, se lo ha contado. Ya tengo mucha confianza y le dije que fueron como la chispa que empezó la agencia. ¿Y es un cliente bastante top? O sea, no es fatal. Sí, es una agencia, es una agencia más tradicional, que para trabajar con influencers suele recurrir a agencias digitales. Y ahora somos nosotros su agencia digital. ¿Hubo un momento en el que esto empezó como un testeo? ¿O dijiste, no, voy a llevarlo en serio, voy a buscar financiación? ¿Cómo fueron esos pasos? O sea, yo no tengo ningún tipo de conocimiento y experiencia en la administración de empresas. Entonces, iba un poco a ciegas. Lo bueno es que, como ya llevaba seis años con el canal, trabajando con clientes, esas marcas ya confiaban en mí. Con lo cual, en el momento en que yo les dije que tenía una agencia, fue muy fácil que pasase a confiar también en la agencia. Con lo cual, entramos con clientes desde el minuto uno, que eso nos vino súper bien. Sobre todo para no tener que buscar financiación externa. Se financió todo con, obviamente, puse yo mucha, mucha pasta de mi bolsillo, pero luego el poder tener clientes desde el principio ayudó a que se mantuviese y que no haya parado de crecer. Claro, ¿no? Y sobre todo, yo he visto el vídeo de cómo es Homepage Global News, y dijo, vale, he visto que tenéis oficina, que tienes equipo humano, que no estás tú solo. Entonces dije, dinero tiene que haber, porque si no, quiero decir, la oficina es un alquiler. Yo he metido, me he dado mucha pasta en la agencia, pero al final no está pensada como necesito ganar más dinero, voy a crear la agencia. Es como me apetecía. Claro, claro, aportar algo distinto. Eso es, tenía ganas, tenía la posibilidad económica de hacerlo, y dije, bueno, pues que igual sale mal en cinco años, y digo, la cierro, no lo sé. Pero es la experiencia esta la que me apetecía vivir. Sí, la parte más media de comunicación. Lo mismo hay sesiones musicales, contenido de divulgación, un vídeo sobre feminismo. Es como todo muy heterogéneo. ¿Temes caer en algún momento en eso de quién mucho abarca, poco aprieta? La verdad es que llevo abarcando mucho en contenido desde el principio. Sí que es verdad que ha habido temáticas principales que han ido evolucionando con el canal. Al principio fueron más informativo, luego fueron sketches, cortos, y ahora estamos en una parte, hemos vuelto al medio de comunicación informativo, pero más cercano, por decirlo de alguna manera. Y ahora sobre todo priman los micro documentales. Entonces sí que es verdad que hay mucho contenido, y somos conscientes de ellos, y estamos intentando enfocarlo un poquito, pero sin perder la esencia de que haya mucho de todo. O sea, aunque por ejemplo las sesiones musicales no tengan tanta repercusión en el canal, como puede ser un micro documental, lo disfrutamos mucho haciéndolo. Y hay un porcentaje de gente que nos sigue que sí disfruta de ese contenido, con lo cual nos apetece seguir haciéndolo. Pero sí que es verdad que ahora estamos intentando categorizarlo como en cinco categorías, micro documental, experiencias, viajes, gente extraordinaria, que es la rama de entrevistas que tenemos, y música. Y ahora cuando me has contado la anécdota de que te creaste la agencia por esa situación, OMI Global es, yo pensé que era agencia de representación, medio de comunicación, ¿también es agencia de public? Sí. O sea, ahora el nombre de mi canal, de OMI Global News, perdió sentido cuando yo dejé de hacer noticias, pero ya no tenía sentido como tal. Ahora vuelto a tener sentido porque OMI Global es la marca madre, y su rama de comunicación es OMI Global News. Vale. Entonces el nombre como tal tiene sentido. Y luego lo que es la agencia en sí, tenemos tres ramas principales. La más grande es la de publicidad, una agencia de publicidad al uso, seguida por productora, producimos muchísimo contenido para clientes, que usan ellos o que las ayudamos a moverlo. Y luego tenemos una rama más pequeña que está más ahí porque creemos que es interesante que esté, pero no es como tal un modelo de negocio estable para la agencia, que es la de representación. De hecho tenemos siete talentos, que realmente es gente que creemos que tiene mucho potencial y que apostamos por ellos, pero no están ahí para sustentar económicamente la agencia. Las vías de negocio es la productora y la agencia de publicidad. ¿Se retroalimenta todo? Me refiero. Tú, por ejemplo, cierras una campaña con Swips, me estoy inventando. ¿Intentas hacer un produce placement con Swips para un micro documental? Sí, al final el canal nuestro, MyGlobalNews, es uno de los talentos que estamos llevando y se vende como tal y se hacen campañas con ellos. Hasta ahora era yo, era OhMyGlobalNews. Ahora yo quería desvincularme un poco de eso, pero el canal sigue teniendo fuerza y audiencia y lo vendemos como un talento en sí. Pero sí que es verdad que todas las ramas de la agencia beben mucho entre sí. Si entra en una campaña y busca influencers, la del cliente, obviamente los primeros que intentamos vender, si encajan, son nuestros talentos. Entonces, todo bebe mucho de sí, las campañas de publicidad suelen acabar también en productora, las producimos nosotros directamente, es todo unido. Sí, es como, vamos a hacerlo todo en casa, ¿no? Sí, eso es. En plan, quieres una influencia, yo te busco uno de los míos. Eso es, mientras te hago la creatividad y tal. Sí, qué guay, qué guay. Está muy guay, la verdad. Existe la creencia que el canal, la creencia porque nadie lo ha visto, que el canal de Mr.Gumbomba lo compró Hawkers para tener muchos suscriptores y demás. Un poco ha pasado, o sea, tú ahora, cualquiera entra en tu canal y ya no se ven tantos vídeos tuyos desde el principio, no sé qué hagas a la inversa o no sé si has borrado. ¿Ha pasado un poco con eso? ¿Has querido hacer ese trasvase de suscriptores y convertir tu canal en un medio? No exactamente. O sea, a MyGlobalNews sigue siendo MyGlobalNews, sigo estando yo detrás y sigue teniendo la misma esencia, el mismo enfoque que tenía hasta ahora. Lo que ha hecho ha sido profesionalizarse y crecer. He contratado a un chico, a Víctor, que es el que me está ayudando directamente en la generación de contenido y luego hemos abierto una web donde la misma gente de la agencia está escribiendo post. Entonces lo que tenemos es, hemos ampliado el contenido y ya no se limita solo a los vídeos del canal, sino que tenemos, pues yo que sé, habrá sido el E3, pues en la web puedes encontrar un post con los cinco mejores juegos del E3. Y lo que estamos intentando conseguir es que MyGlobalNews coja peso como medio porque he dejado de identificarme con el concepto youtuber. Es como que YouTube está obligando a la gente o a ir en la dirección de youtuber exagerado, básico, o sea, no básico de mal, sino básico del concepto básico de youtuber. Por ejemplo, los vídeos de lleno una piscina de pelotas colores y sale mal. Sí, que es un contenido perfecto y perfectamente válido, pero es como un contenido muy comercial. Entonces YouTube te está obligando o a ir ahí o a convertirte en medio. De hecho, lo segundo que mejor funciona en YouTube son todos los vídeos resubidos de late shows y cosas así, ¿no? Porque es como que busca que seas un medio. Entonces yo no me siento identificado con el contenido comercial, entonces mi otra opción era tender a medio. Y creo que además era la evolución lógica del canal. Entonces lo que hemos hecho ha sido fusionarlo con la agencia, contar con el equipo de la agencia para el canal y empezar a generar más contenido. Pero yo seguiré saliendo, eso es ampliar el número de vídeos. Los míos de los domingos en principio siguen estando ahí y yo salgo en ellos. Bueno, lleváis a varios influencers, recientemente habéis fichado a Marina, ¿no? Sí. ¿Tenéis un perfil concreto de creador o de influencer al que representar? Tenemos un influencer en principio de cada rama. Tenemos música, tenemos ilustración, tenemos estilo de vida, maquillaje, entretenimiento. Vale. Y dentro de esa rama hemos escogido a la persona que creemos que tiene pasión por lo que hace, que tiene potencial. O sea, no buscamos números, no buscamos al youtuber más grande de maquillaje, porque si no nos encaja en lo que creemos que... En los valores. En los valores que tenemos, pues no vamos con eso. Buscamos contenido de verdad. ¿Los creadores o los influencers que hacen más contenido activista son más difíciles de vender a las marcas? Sí. No solamente contenido activista, hay varios tipos de contenido que son muy difíciles de vender a marca, pero activismo es complicado porque choca con muchas marcas. Hay muchas marcas de las que más campañas hacen, suelen ser marcas que no reciclan, marcas que testan animales, etcétera, etcétera. Entonces, si un youtuber se posiciona en contra del testeo en animal, automáticamente todas las marcas de cosmética, prácticamente todas, hay algunas que no, pero prácticamente todas, quedan fuera. Con lo cual, hay que posicionarse a favor del medio ambiente y la sostenibilidad a costa de dejar de trabajar con marcas. Pero el problema no es ese, el problema es que la marca tendría que dejar de testar en animales. Si en este caso fuese un creador que no está a favor del testeo en animales, pueden surgir de campañas por otro lado. Sí, de hecho, por ejemplo. ¿Hay Lash o otras marcas? Claro, hay muchas otras empresas, Greenpeace, Ecoembes, Lash, que sí que tienen una política de sostenibilidad y lo que pierdes por un lado de trabajar con otras marcas lo ganas en facilidad para trabajar con estas. Y la verdad es que nosotros, por ejemplo, trabajamos muchísimo con Ecoembes, con Greenpeace y estamos súper a gustos y tenemos un mensaje muy similar que hace que trabajemos prácticamente de completamente, de manera natural. Vale, vale. Es que era, claro, yo me imaginaba, pensaba en Tigrillo, sobre todo. Por ejemplo, eso es más complicado todavía porque eso no es sostenibilidad. No, es activismo LGTBI. Activismo LGTBI. Y eso es muy complicado, es muy complicado. O sea, es maravilloso lo que hace Tigrillo y realmente necesario, pero claro, es muy complicado. Ya no tanto porque lo hagan sí, sino porque el grueso de su canal gira en torno al activismo. Entonces, muy pocas marcas buscan el contenido de activismo LGTBI para posicionar un producto o un servicio. Entonces, es muy complicado por eso. Si Tigrillo, por ejemplo, tuviese otro tipo de contenido además del activismo LGTBI, quizás sería más fácil posicionarlo con una marca ahí. Me podrías definir, bueno, más que definir, ¿qué es para ti el concepto de influencer ahora mismo? Para mí un influencer es una persona que ejerce una influencia o que tiene una influencia sobre un grupo determinado de gente en Internet. Lo de Internet creo que es importante porque si no, serías un celebrity, en mi opinión. Pero ahora mismo parece que el... Hay influencers que son celebrities. Hay influencers que son celebrities, pero primero son... Y celebrities que no son influencers. Y celebrities que no son influencers, correcto. Pero tienen como una base principal, ¿no? O sea, el Rubius es un celebrity también, pero principalmente es un influencer. Y luego ahora es como que se ha malgastado el concepto influencer y ha perdido un poco de valor. Y ahora prácticamente cualquier persona... O sea, ahora no se está midiendo si tienes influencia o no en las redes, sino si tienes números, que no es lo mismo. Tú puedes tener muchos números y no tienes nada de influencia. Entonces, es como que ahora influencer es si tienes seguidores o no en redes sociales. Y yo creo que es un error. Y creo que es toda la pie a que más adelante se profesionalice el mercado. Toda la gente... O sea, y las marcas empiecen a valorar mucho más el engagement por encima de los números. ¿Para ti, influencer y creador de contenidos son sinónimos? Suelen ir de la mano, pero no tiene por qué. También depende de lo que consideres crear contenido. Si únicamente tu plataforma es Instagram y subes una foto al día de tu cara, no estás aportando nada a la vida de la gente más allá de que... Yo lo hago mucho, ¿eh? Yo lo reconozco, yo subo fotos de mi cara constantemente. No se puede considerar creación de contenido. Pero yo no me considero creador de contenido en Instagram. Es como una cosa secundaria de mi principal manera que es crear contenido en YouTube. Entonces, hay influencers que tienen mucha influencia en redes sociales sin ser como tal generadores de contenido con chicha, no sé cómo decirlo. Y luego tú puedes ser un generador de contenido brutal, contar historias maravillosas y por lo que sea no tengas audiencia y por tanto no eres un influencer. ¿Y cómo esta paradoja? ¿Cómo puede ser que una persona solo subiendo fotos de su cara se convierta en influencer cuando se supone que ser influencer es una consecuencia de ser creador de contenido? Ayer creo que fue, llegamos a una conclusión súper interesante que es hasta ahora, hasta ahora en plan, hasta hace medio año, desde que se abrió Instagram y en general las redes sociales, lo que se te vendía era vidas perfectas. Y ahora estamos en un momento en el que muchos influencers te están ofreciendo la solución para tener esa vida perfecta. Por ejemplo, eso está en boca de todos ahora mismo, el boom que ha habido con determinados influencers que promueven las pseudociencias. A costa de cómprame este curso y tu vida va a tomar un camino mucho mejor. Te están ofreciendo la solución para tener su vida. Te han vendido una vida perfecta y ahora que tú la quieres puedes comprarla aquí. Es muy interesante, es muy muy interesante. Entonces, los influencers que han llegado a ser muy influencers, únicamente o subiendo fotos de su cara, es básicamente porque están vendiendo una vida perfecta y que probablemente la tengan o no, y la están ocultando, no se sabe, pero te han generado esa necesidad de, pues, o es una persona muy atractiva o es una persona que viaja mucho, es una persona que lo que sea, que me despierta esa necesidad de querer acercarme a ello. Realmente, hay muchos niños y niñas, sobre todo niñas, que ya no quieren ser actrices o cantantes, ahora quieren ser influencers. Y claro, ¿sabes qué es lo que hablamos? Ser influencer no es una consecuencia de algo. Entonces, claro, ¿cómo le explicas a una niña? No, es que no puedes ser influencer. Es que ser influencer no es ser nada, es un estado de lo que tú haces, o sea, es algo que consigues y haces algo. Eso es. O sea, no es una profesión a la que tú apliques en un currículum, no buscas ser influencer, es como ir bien vestido. Primero te tienes que comprar la ropa, ¿no? No es como a lo que vas. Entonces, primero tienes que decidir si quieres generar contenido, si quieres documentar otras cosas, no sé. Tienes que decidir lo que quieres es hacerte y si tienes suerte generarás influencia y entonces se te va a considerar influencer. Por eso a mí no me gusta mucho la palabra influencer. Prefiero creador de contenido porque es como llamar a alguien guapo. No es guapo, lo que le define no es ser guapo, es una consecuencia de tener una cara acorde con lo que la sociedad considera bonito. Pero no es tu trabajo ser guapo, es una cosa secundaria, ¿no? Entonces, en este caso son creadores de contenido cuya consecuencia es ser influencer. Y también hace eso que ahora mismo la gran oferta de contenido que hay en YouTube, por ejemplo, que es enorme y que es lo que dificulta mucho crecer a la gente pequeña, venga de gente que quiere entrar en YouTube no por contar historias, sino por tener fama, por tener dinero, por ser popular, lo que sea, y que no se dan cuenta de que eso es un proceso en general muy lento que requiere dos, tres años para realmente estar ahí y no lo aguantas. Si entras en YouTube por el dinero o la fama, no aguantas dos años de estar generando historias sin parar, sin recibir nada a cambio. Es que al final, a la conclusión que estoy llegando ahora hablando contigo, es que es el nuevo, o sea, es como el gran hermano de los seis mil, es cuando, no sé, yo como niña no quería ir a la hermano, pero era como a lo que se metía mucha gente que quería ser famosa, pues era, pues voy a un reality. Es como que ahora YouTube es el reality, quizás de tu vida, no sé. Eso es. Y es como un poco Black Mirror. Pero eso ha pasado siempre, o sea, cuando antes eran influencers, eran actores de Hollywood y todo el mundo quería ser actor de Hollywood, ¿la gente por qué entra a UTE? Porque realmente quieren vivir la experiencia de la academia de aprender o por las consecuencias que tiene después a nivel fama. Y ahora se ha aplicado en los influencers porque es lo que hay. A todos los creadores que vienen a hacer entrevistas aquí les solemos pedir que nominen a otro creador que tú creas que puede estar a gusto aquí, que le puede interesar sentarse. A Ola Julen y a Marina de UTE. ¡Ah, qué guay! Me haría muchísima ilusión hablar de cosas que hacéis con Marina, entre otras cosas. Vale, pues nada, si tenéis preguntas, comentarios o hateo en general, también lo aceptamos, dejarlo abajo, porfa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Chao.